El hecho se produjo en las primeras horas de hoy, cuando el conductor de la camioneta, que estamos viendo en imágenes, que circulaba por la calle Arroyo, al llegar al cruce con Cerrito, perdió el control del vehículo utilitario por causas que aún se desconocen. El vehículo terminó sobre la vereda de la representación diplomática francesa, atrapado entre un árbol y un paredón. Ven, allí lo vemos. Por suerte no hubo heridos. Podría haber pasado alguien, es una zona muy transitada. Estamos a pocos metros de la avenida 9 de Julio, en su empalme con la autopista Ilia. La colisión se dio a baja velocidad, lo que permitió que el conductor no sufriera las heridas que marcaba Gise y que saliera por sus propios medios del interior de una camioneta. Claro, uno se imagina, ve una camioneta que choca contra una embajada y enseguida las señales de alerta están presentes. En este caso se trató de un simple accidente de tránsito que tiene como protagonista esta camioneta utilitaria que quedó entre un árbol y el paredón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!